Desde la pequeñita Alicia Rodríguez Rangel, apenas tiene cuatro años y fue diagnosticada con leucemia. Piden apoyo de la ciudadanía para costear los tratamientos necesarios para ayudar a que su menor supere la enfermedad, por lo que están organizando una caravana a beneficio. Costear un tratamiento contra el cáncer es un duro golpe a los bolsillos de una familia. Por ello, un grupo de jóvenes está organizando una caravana a la que invitan a la sociedad en general a participar, para apoyar a Alicia Rodríguez Rangel, una pequeña de cuatro años que está luchando contra la leucemia. Ella es una pequeñita que es hija de una de las alumnas que vienen aquí a entrenar con nosotros. Esta niña, como se sabe, tiene leucemia y sus papás nos pidieron el apoyo para que nosotros les ayudáramos a difundir la información sobre la caravana que le van a organizar. Más que nada, pues como sabemos, los tratamientos para estas enfermedades son muy caros. Entonces, pues más que nada es para ayudarlos a que sea un poquito más llevadera la enfermedad y que puedan solventar lo que es su tratamiento más que nada. La caravana se realizará el domingo 11 de julio de 3 a 6 de la tarde en las instalaciones del gimnasio Zen Fit Balance, ubicado en la calle Juan Navarro, entre la parada segunda y tercera, donde las personas que quieran pueden acudir para contribuir a esta buena causa, o bien ahí mismo tendrán un centro de acopio para días posteriores. Pueden traer desde lo que es taparroscas de esas de botellas, esas nos ayudan y a ella en especial al juntar cierta cantidad, pues a ella le ayudan con sus tratamientos. También pueden traer lo que es despensas, lo que es suplementos alimenticios como el pediashur, etc. Eso le puede ayudar también a ella para lo que es su alimentación, su dieta y todo lo que ella necesita, pues para tratar lo que es su enfermedad. Las puertas de Zen Fit Balance están abiertas de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche. Ustedes si no pueden venir ese día, aquí pueden traer cualquiera de las ayudas que les estamos solicitando, desde las taparroscas, la despensa, igual ese día también les están pidiendo lo que es, si no pueden apoyar o no alcanzan a ir a comprar, pues un sobrecito con algún apoyo económico y pues también se les agradecería, no sé, un detallito para mi niña. Con imágenes de Miguel Muñoz, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.